Buenas cabros, ¿cómo estamos? Hoy les traigo un nuevo video al canal y ahora es de los backrooms, pero otro backrooms, pero no sé qué decirle gente porque ahora vengo loquísimo, loquísimo. Traigo otro video porque sé que me demoré mucho en subir la semana pasada y ahora voy a subir más videos, así que vamos con todo. No sé si se escuche bien, pero no tenemos dinero, no tenemos dinero, ni siquiera sé qué hay que hacer. A ver, dice, alguien dijo una vez que si no tienes cuidado y sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los backrooms. Ten cuidado, mira tus espaldas, presta atención a todo, consigue oro y gemas avanzando a través de los backrooms. Ok, siguiente. Me parece correcto, me parece súper correcto esto, backrooms doesn't. No sé si se escuche bien porque puede que el audio esté muy fuerte, el del juego y no sé, yo lo tengo sin audio, estoy jugando sin audio porque soy loquísimo. Y, oh, bonita animación la verdad, bonita animación. Oh, y sensibilidad, tiene, vamos, option, ya, creo que, ay, no sé, ya, me voy a quedar. Oye, me gusta el juego, está, está, está bueno, está bueno, está bueno, me encanta. Tiene gráficas, hace, what? Ahí tiene como un movimiento brusco al subir, pero tiene, eh, súper aceptable los gráficos para hacer, oh. Eh, bueno, eso no. Eh, ya, ¿qué tenemos que hacer? Prender tele, ver Netflix, ¿quién va a venir a ver Netflix conmigo? Eh, no sé qué tenemos que hacer, supongo que no hay que revisar nada al inicio, pero... Ay, coño, coño de la... Ja, qué chucha, eso es como puede ser una guagua, gente. No, es terrible, feo. Gente, co... No te lo puedo creer, es horrible. Mírenlo, es que no puedo creerlo. Ja, 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 ja. Ya, vamos a tomarlo. Tal vez debería traerle algo de comida a la, de la cocina. Ok. Eh, eh, pero ¿por qué comida de la cocina? O sea, mmm, qué miedo. Vamos a ir al, al watermelon, al, 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 al... Quiero ir a, quiero ir a cagar, gente. ¿Qué le pasa al baño? ¿Qué le pasa al baño? No lo sé. Quiero ir a cagar, quiero ir a cagar. Epa. Eh, ya, vamos a tener que alimentar este bebé horrible. Pero, bueno, eh, no tenemos que llevar nada. Es que no quiero irme sin llevar algo. Por favor, si hay cosas que me beneficien. Vamos a ir a... Porque corremos... Level 0. O sea, solamente era para dar el inicio. Ok, me parece, me parece correcto, ya. Ya, gente, estamos de nuevo acá. Me tiraron un anuncio porque ya saben cómo son estos juegos. Eh, no los pago. Eh, bueno. Oh, no leí, no leí. No decí, no vi que decía, pero bueno. No, man. Eh, exit. Hay una puerta de exit. Y una linterna. Tenemos linterna, gente. Estamos en el modo correr. Ah, no. Ahí se corre. ¿O no? ¿Qué se supone que estamos? Ah. Ahí, ahí estamos corriendo. Acá vamos caminando. Casi no hay mucha diferencia. Y ni siquiera sé a dónde hay que ir. Dice The Hub. Dice The Hub. It's a safe place to allow you to enter the back room level. Eh, yes. The Hub. No sé qué chucha me metí. No, no quise leer. The Hub. Eh, ok. Paul Rooms. Level. Ah, acá. Ya, ya, ya entendí. Acá se ven todos los niveles. Todos los niveles. Por si quieres volver o algo, ¿cierto? Pero yo estoy en el nivel cero. Ah, bueno. Está bonito descubrir eso. Ya, vamos a volver al nivel cero. Tin, tin, tin. Epa. Bonita animación. Me gusta, me gusta. Me gusta. Se la curraron. Se la curraron en este juego. No sé cómo decirlo de otra forma. Lo único que se me vino a la mente. Eh, ¿cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? ¿Dónde tengo que...? Ahí está, ahí está, ahí está. Me asusté. Se puso en rojo. Yo dije, qué pedo, qué pedo. Me volvió a tirar un puto anuncio. Pero bueno, no importa, no importa, no importa. Ya, vamos, vamos ahora corriendo. Ya, tenemos The Hub. Ya sabemos qué es. Y acá me... Hay una flecha que me indica dónde quiero. Eh... Yo no me he visto mucho estos de los backroom. Y esto se puede pescar. Sí, se puede pescar. No sé qué son, pero se puede pescar. Opa, acá hay otro. ¿Puedo pescarlo? Sí. No sé para qué me van a servir en el camino. Espero que me sirvan para algo. Bueno, gente, tenemos dos caminos. Al parecer, porque acá había como un camino también. Ti, 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 ti. Sí, no. No me voy a meter ahí. Está muy oscuro. Está ahí muy oscuro. Mejor hice por el lado iluminado. Tan, tan, tan. ¡Y no! ¡Coño! ¿Qué es esto? Bueno. ¿Cómo que inventario? ¿Cómo que inventario llenó? ¿Qué son estas cosas? Bueno, no sé. Bote uno. Vamos a llevarnos esto. ¡Podemos llevar dos cosas! ¡Nas que ver eso! ¿Por qué podemos llevar solo dos cosas y no podemos llevar más? Ah, linterna. Opa. Ahí está. Perfecto. Tin, 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 tin. No quiero un puto screamer ya. Eh, vámonos por acá. No se puede ir por acá. Mm, 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 mm. ¿Por qué hay que ir por el lado más feo? Tenemos dos caminos. Vamos a seguir derecho. No sé. No sé por dónde, gente. No me he querrado volver al inicio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Corre, corre! ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hijo de fruta! No te lo puedo creer. ¿A dónde hay que ir? ¡Oh! ¡Ah! Dime que está en la salida. Dime que está en la salida. Mierda, hay muchos caminos Mierda, mierda Ya, vámonos derecho Ah Coño Coño, tu mamita es loca Por favor Dime que acá hay Dime que acá hay una salida Ah, tengo Tengo que tener cuidado porque Porque el personaje se cansa Ok Uy, el personaje se cansa Coño, su mamá Acá hay una salida Ya Esto se ve como una salida, gente Uy No puedo creerlo Juego coño Ok Supongo que voy a apagar la linterna No quiero que se gaste aún Y está iluminado Ay Diosito mío Diosito Ay, esa niña culera Esa niña culera Esa niña culera no me siguió, ¿cierto? No Ya, por ahora no zafa No, ¿por qué se pone más oscuro? Eh, hay dos cositas ahí Me parece Me parece justo No nos sigue nada No nos sigue nada Y Llegamos a otro lugar Bajamos la escalera Y Nuevo lugar Realmente no sé si es nuevo Pero Ok Me parece Me parece correcto Hay una silla gigante Se imagina que acá aparezca un gigante Yo me corto el huevito ¿Qué es esto? Oh Pasamos el nivel Gente Pasamos el nivel Wow Buena Me parece Me parece bien Tres estrellas creo Buena, buena Pasamos el nivel Pasamos el nivel cero O sea, era como el tutorial Y yo grité como una gallina Nivel dos What? ¿Cómo que nivel dos? ¿Cómo que nivel dos? Si yo estaba en el nivel cero Bueno, bueno, bueno Hemos vuelto Otro anuncio que me ha tirado Ok Ya Aún me sigo preguntando ¿Por qué del nivel cero Pasamos nivel dos? Pero Bueno Son cositas Supongo que del cero Realmente el cero era el uno Y No sé No sé Prefiero no adentrarme en eso No No quiero ir al hub Quiero irme derechito Quiero saber ¿Qué hay más allá? Tan 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 Estamos como Tétrico Pero no tan tétrico Solamente no quiero Un screamer en la cara ¿Ya? Por favor No quiero un screamer en la cara Lo único que pido, gente Ya Esto sí se está poniendo oscuro Vamos a lumbrar Pip 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 ¿Veo algo en el fondo? Dos mil años más tarde Mire para atrás Por si acaso Por si acaso Me dio curiosidad Podría haber aparecido algo Pero Sigamos derecho Solo sigamos Tin 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 Vamos a correr Tin 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 ¡Eh! No vamos a correr más ¡Mmm! ¡Me tienta! ¡Me tienta, me tienta! ¡No! ¡Se me acabó la batería! ¡De la linterna! ¡No, man! ¡Eh! No sé, no quiero revisar Paso, paso de revisar Que no yo tenía batería ¡Oh, Diosito! Vámonos, vámonos Buenísima Tenemos suerte que teníamos baterías Y acá se pone oscuro La putísima vida Teníamos suerte que teníamos batería Ya, ya, vamos, vamos, vamos Tenemos que salir de acá Eh... No sé si había que entrar ahí Para poder salir No tengo ni la menor idea Pero... Vamos a correr Porque no quiero que se acabe la batería Y si hay que seguir a fondo De ver a que el personaje se cansa Eso está horrible Vamos a doblar Pero algo me dice Que hay que irse por acá Tin, tin, tin O sea, por el otro lado derecho Si me encuentro algo Vamos a seguir las tuberías Solo porque no quiero un screen No sé que active, gente Yo solo activo cosas Ya, yo voy a seguir nomás Yo voy a seguir Yo voy a seguir, por favor Ya nomás se me acaba la luz Se me acaba la luz Se me acaba la luz Hijo de puta Agachaditos se ven todos más bonitos Vamos a irnos agachados Hacia allá La puta vida La puta vida ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde estoy? A la mierda Vamos a pasar rápido nomás por ahí No me deja pasar Corre Déjame pasar, hijo fruta No me está dejando pasar No me está dejando pasar Ya, ya, ya Está Ya, ya Vámonos con esa Algo hay que hacer Pero no sé a dónde hay que ir Ya vamos a irnos derechitos Un anuncio después Si Me vendí por un anuncio Ya Volvimos Hemos vuelto Vamos a pasar por acá Tin, tin Ya que por acá no pasamos Oh Hay algo negro acá Al menos tenemos todas las baterías Eso me parece correcto Vamos a cerrar esto, gente Porque tal vez es esto No, no lo podemos volver a presionar Qué triste Dime que acá al menos hay baterías en este lugar ¡Baterías! Baterías Me parece correcto Vamos a ver el inventario ¿Estos qué son? ¡Ah! Son vendas ¡Wow! ¡Opa! Mierda Me asusté Son vendas ¿Y esto qué es? Basura No sé qué hay que hacer en estos momentos No tengo idea de nada Eh... Yo solamente estoy corriendo por mi vida Ya, vámonos No me parece estar más acá encerrado Ahí entramos No hay nada que nos sirva, la verdad Eh... Acá hay que agachar Y ya no hay nada Ok Must run I must run back ¡Ah! ¡Coño! 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 ¡Me morí! Tu familia te espera No te rindas Oh, coño Coño, coño, coño Coño, hijo de fruta ¿Qué tenía que hacer? Decía No tenía que cor... No sé Ah, no sé Ojalá supiera bien el inglés Bueno, gente Hasta aquí vamos a dejar Este hermoso video De los backrooms Espero les haya gustado Un montón Eh... Compartan este hermoso video Para que siga creciendo Esta hermosa comunidad Y yo me despido Su fiel y hermoso No Sí O tal vez Su fiel y hermoso Anfitrión Fabrician HD Se despide Aaaaaaaaaaa Adiós Puto juego que me asusto Coño, coño, coño